Muy buenas, soy Emilio Márquez y os quiero compartir un consejo a aplicar en social media que es la recomendación de utilizar lo mínimo posible el recurso de sorteos y concursos en nuestra fanpage o en cualquier ámbito de redes sociales, particularmente donde mejor funciona el concurso es en Facebook aunque también se realizan por Twitter ¿Por qué? Porque sí, es cierto que el utilizar sorteos y concursos en cualquier página en Facebook va a traernos un posiblemente elevadísimo número de seguidores que como recurso para inflar y hinchar números funciona muy bien pero esos usuarios que más así nos dan de alta cuando realizamos un sorteo o un concurso se nos convierte inmediatamente en usuarios zombies, estos usuarios que no van a interactuar más con nuestra página porque simplemente siguen al siguiente concurso y al siguiente sorteo porque es lo único que les interesa y no les interesa habitualmente para nada los contenidos que ofrezcamos en nuestras páginas con lo cual sí, tenemos un mayor número de usuarios en nuestra fanpage, por ejemplo en Facebook pero son muy pocos los que interactúan, pues entonces Facebook con sus algoritmos para saber cuán de representativo eres y de importante eres para la audiencia de tu página pues dice, mira, pues si tienes 6.000 seguidores y solo interactúan 100 personas con la página pues uno por mil es un porcentaje bajísimo pues no van a interactuar y no va a facilitar Facebook el que los contenidos de esa página se vean ¿por qué? porque si utiliza los sorteos atrae usuarios zombies, al tener usuarios zombies no interactúan y Facebook entiende que si tus usuarios que se han dado alta como seguidores tuyos no interactúan contigo pues si entiende que tienes usuarios zombies y no eres relevante pues dejas de ver, de tener visibilidad en las redes sociales es negativo, sirve para obtener números de una forma rápida y sencilla pero es el camino fácil que no es nada recomendable no incentivemos a aquellos usuarios que solo van a llegar e irse hay que intentar conseguir usuarios totalmente fieles con las que establezcamos una conversación con los que exista un entrelazamiento entre la marca, el producto de servicio y el usuario de recomendarse, de ayudarse, de charlar, de servir de tantos usos que pueden tener el crear una comunidad fuerte en cualquier red social o por ejemplo en Facebook que al fin y al cabo es la más importante pero hagámoslo de una forma orgánica, hagámoslo con buenos contenidos crezcamos nuestras páginas con conversación, interactuando con los usuarios ofreciendo servicio, una atención al usuario de calidad y con buenos contenidos y con recursos se consigue el tener relevancia en redes sociales pero el utilizar sorteos y concursos para conseguir un alto número de followers de una forma rápida, personalmente yo no lo aconsejo os he explicado el porqué, si no estáis de acuerdo con Ossi o si también estáis, pues si no estáis de acuerdo dejad los comentarios y empezamos la conversación para tener diferentes puntos de vista y si estáis de acuerdo por favor votad al me gusta que veáis el de este vídeo en Youtube, en Facebook o en cualquier otra red social porque al fin y al cabo me animáis a seguir creando estos contenidos diariamente ya sabéis, me tenéis en arroba Emilio Marquez en Twitter en Facebook con mi página profesional de Emilio Marquez Espino y también estoy en LinkedIn y en Google Plus si os gusta por favor un me gusta, os lo agradezco y por favor comentarios son bienvenidos porque me encanta el tema del social media es un tema muy abierto cada uno tiene sus estrategias y podemos establecer la conversación a partir de este punto si queréis también que tratemos algún tema concreto ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y lo publico en un próximo vídeo que ya sabéis que emito diariamente un saludo de Emilio Marquez, nos vemos en el próximo vídeo y por favor comencemos la conversación que para eso estamos ¡Saluditos!